Buenas tardes y buenos días a todos aquellos que nos estén siguiendo vía stream. Bienvenidos a esta sesión que hemos titulado Globalización, Oportunidades, el caso de Isaralda en Colombia. Y tenemos la suerte de compartir hoy este rato, esta hora que tenemos aquí por delante con Sayal Aristazábal, que es la vicerectora nacional académica. La directora de Administración de Negocios Internacionales, negociadora internacional, especialista en Gerencia Estratégica de Mercadío, magíster de Desarrollo Regional y magíster en Formación y Educación. Y que ella viene de la Fundación Universitaria Andina de Colombia y en la que, como he comentado al principio, pues nos va a dedicar sobre esta situación, estas oportunidades que presenta la globalización y en concreto el caso de Isaralda. Sí, señor. Muchas gracias por la invitación y por recibirme acá. Entonces, como lo decía Juan, la intención de este espacio es que hablemos sobre la reglobalización y sus oportunidades, especialmente el caso de Isaralda en Colombia, que es la región donde está ubicada la seccional Pereira, de la Fundación Universitaria Andina, que es de donde hay una representación. Yo creo que los que estamos acá presentes y quienes nos acompañan vía virtual estamos contextualizados con todos los acontecimientos que nos han acompañado los últimos cinco años y hemos visto los cambios que esto ha generado y seguramente que tenemos muchas oportunidades de mejora. Sin embargo, el día de hoy vengo con la intención de ver qué trae de positivo este tipo de situaciones para algunas regiones del mundo, como es el caso de Isaralda en Colombia. Entonces, vamos a empezar desde ocho hitos entre el 2016 y el 2021 que quiero resaltar en esta presentación. Uno de ellos es el referéndum del Brexit, que es un gran acontecimiento porque una región como el Reino Unido, que siempre ha sido líder mundial en temas de libre comercio, de internacionalización del comercio, sale aparte de un gran bloque económico como la Unión Europea. Continuamos con la guerra comercial en el 2018 que se inicia entre China y Estados Unidos, donde seguro que todos fuimos protagonistas de las noticias que iban y venían entre Trump y el presidente de esta época. Y seguimos con el COVID, que hizo como que el comercio mundial, los negocios internacionales fueran un poco más lento. Y pues ni modo de explicar mucho este tema porque todos lo vivimos de manera personal. En el 2020 también tenemos el tema del incremento de los fletes, que voy a hablar un poco más adelante sobre el tema. Y nos presentamos en un fenómeno que se llama el Neal Shoring, o la relocalización de los negocios internacionales, o de la inversión, o de las cadenas globales de suministro, que es donde voy a hablar un poco sobre las oportunidades que existen. Y adicionalmente, en esta época del año, estamos viviendo un tema de alineación geopolítica, que ustedes en Europa son un poco más cercanos a lo que está viviéndose con la invasión de Rusia a Ucrania. Y todo lo que esto trae como en cambio entre los negocios y de las relaciones entre los distintos países y regiones del mundo. Y aquí vamos a plantear como el camino de la sostenibilidad del comercio exterior, teniendo en cuenta estos hitos históricos por los que estamos pasando. Entonces, el Prétix, muy rápidamente, acá lo difícil o lo contundente, es que pone a tambalear un poco a las regiones del mundo en si la manera como estamos trabajando actualmente en las relaciones internacionales y de negocios entre países es la correcta o no. Y casi que nos devuelve hace más o menos 20, 30 años, donde el comercio exterior no funcionaba de la manera actual, sino que éramos más autónomos como países, entre comillas, y queríamos producir al interior de los países, defendernos con nuestros propios recursos y casi que poner barreras restrictivas para que otros entraran a nuestros gobiernos. El tema de la guerra entre Estados Unidos y China, pues aquí viéndolo desde otra óptica, es que China dejó de exportar a Estados Unidos más o menos 100 mil millones de dólares, pero hubo países que ganaron con este acontecimiento porque fueron quienes cumplieron esas exportaciones. Entre esas, ustedes pueden visualizar países asiáticos como Hernán, países europeos como Holanda, y países latinoamericanos como México y Colombia. Por eso aquí vamos aterrizando como a lo regional. El tema del COVID lo que hace es un cambio radical en el flujo de las mercancías, no solo porque vuelve más lento la dinámica del comercio exterior o la logística, sino porque adicionalmente los países y los mercados empiezan a replantear porque si recordamos un poco, lo que pasó es que se estancó la mercancía en ciertos lugares del mundo y empezó a haber también como una mini deslocalización de esas inversiones porque los países grandes o potentes querían tener un poco más cerca a sus fronteras la producción, sobre todo de bienes alimenticios y de insumos médicos. Entonces aquí empieza también un tema de reconstrucción de las cadenas globales de valor a nivel regional. Y llegamos a un punto del incremento de los fletes que claramente es el conflicto entre China y Estados Unidos, el COVID-19, y una cantidad de acontecimientos que parece que se reunieron automáticamente en un mismo lugar, hicieron que los fletes se incrementaran aproximadamente entre el 400 y 700% a nivel mundial, empezando por los fletes marítimos y ya sabemos la cadena que trae esto. ¿Por qué hubo este incremento de fletes adicionales a lo del COVID y a la guerra entre Estados Unidos y China? También porque empezó a haber una escasez de contenedores, recordemos también esa parte de la historia. También porque hubo un aumento en el petróleo y por ende en la gasolina y también hubo un aumento en el pago en los seguros internacionales, porque como ya veníamos, acabábamos de pasar el COVID, acabábamos de pasar el conflicto entre Estados Unidos y China, pues cada vez éramos más propensos a que un incidente sucediera. Y adicionalmente creo que los que estamos acá quizás nos acordamos del incidente del Ever Given, ¿cierto?, en el canal del Suez, que esto fue monumental. Entonces, debido a estas razones y otras, los fletes internacionales empezaron a subir. Y hay otro hito del acontecimiento que está pasando hoy en día para que las cadenas globales de suministro cambien, y es el tema del e-commerce. Entonces, en la pandemia empezamos a cambiar como consumidores, por ende empezamos a cambiar también como empresas, y la manera de comercializar nuestros productos y la manera como consumimos nuestros productos cambió. Y mucho de esto se trasladó a lo que es el e-commerce, gracias pues también a la evolución de la logística en términos de los nuevos empaques y de la agilidad con la que éstas se mueven. Y se provee que más o menos en cinco años el 35% de comercio va a ser en esta modalidad. Y países como Estados Unidos se están preparando para que haya cada vez menos restricciones en la llegada de este tipo de paquetes, y por lo menos regiones como la latinoamericana son cada vez más beneficiarios porque estamos un poco más cercanos a lo que podría ser el mayor consumidor del mundo. Y acá aquí se pone como simplemente de recordatorio que adicionar al e-commerce, que lo estamos solicitando a cinco años, que sea el 35% del comercio, pues nos vamos a tener que enfrentar como futuros profesionales en el área de los negocios o del comercio a lo que es el metaverso, ¿verdad? Entonces casi que vamos a estar entrando fuertemente al e-commerce, pero al tiempo estamos replanteando la manera como vamos a comercializar las experiencias, como por ejemplo el turismo, o los bienes, o las propiedades en una realidad virtual. Y acá tenemos la concentración de las cadenas regionales de valor, que es lo que denominamos Missouri, ¿cierto? Que es cuando queremos tener a nuestros proveedores más cerca de nuestras regiones, y nosotros también lo hemos llamado como deslocalización del comercio exterior o relocalización. Entonces lo que hubo con estos acontecimientos anteriores en el mundo es que las grandes empresas y los gobiernos empezaron a manejar sus inversiones de manera que estuvieran cercanas a sus locaciones. Por ejemplo, en este caso, puntual donde vamos a mandar a Estados Unidos, un gran ganador fue México, ¿verdad? México venía perdiendo participación en el mercado de la inversión extranjera y empezó a recuperarse gracias a que Estados Unidos volvió a fijar su mirada en este país porque lo tienen completamente cerca en términos territoriales y empezó también a evolucionar un poco las decisiones del porqué o las variables del porqué de una empresa decide invertir en un país. Entonces, recuerdo que hace más o menos 10 años las variables eran costos. Entonces, ¿dónde es más barato invertir? Porque la bodega es más barata, porque la mano de obra es más económica. Otra de las variables era el talento humano cualificado y calificado y disponible. Entonces, hay países que tienen un problema de crecimiento demográfico, otros que tienen exceso de mano de obra juvenil. Entonces, ese era un gran acontecimiento. Y el otro era el tema tributario, donde me van a dar más ventajas o facilidades y me van a dar esa seguridad o estabilidad jurídica. Pero ahora, con todo este cambio que hubo, eso pasó casi que a un segundo plano. Todas estas variables. Y la primera es cercanía, porque si pasa un acontecimiento mundial como la pandemia, ¿cómo me voy a preparar como país para no desabastecerme? Y la segunda viene siendo todo el tema de en qué línea política estoy yo. Que eso es un poco de lo que está más adelante, de la geopolitización de las cadenas de valor de suministro. Entonces, si jugamos en la misma corriente política o no, va a establecer ese proceso. Y también el tema de la inversión extranjera por el tema energético. Voy a hablar un poco más adelante de ese tema, que lo estamos viviendo actualmente con mayor fuerza en los países europeos. Entonces, gracias a esa nueva concentración de las cadenas regionarias de valor, aquello que dejó de exportar China a Estados Unidos por las distintas restricciones, lo abordó Latinoamérica más o menos en un 70%. Bueno, yo quiero poner acá un video. Ella se va a presentar acá, es una de las docentes del Programa Administración de Negocios Internacionales. Primero que todo, es muy rato para mí compartir este espacio con ustedes. Y les voy a contar un poco de mi trayectoria. Tengo de pregrado, mi formación de pregrado es en la Administración de Negocios Internacionales. Tengo una especialización en pedagogía y docencia. Y en este momento soy candidata a la maestría de Administración en Campos Finanzas de la Universidad de Postero, de Plata de Aguas Calientes de México. Con el programa llevo 11 años, y en la universidad también llevo este mismo tiempo, y en los 15 años como docente. Inicialmente arranqué solo como dedicada al programa, pero en aras de estar como a la vanguardia del tema de los estudiantes y demás, pues en este momento estamos como docentes de la Facultad de Ciencias Administraciones Económicas y Financieras, en donde nos permite dar diferentes asignaturas, tener un cargo de dar las asignaturas de carácter internacional a los programas que pertenecen a la Facultad de Ciencias de Negocios Internacionales, que son contadoría, administración de empresas, y a la misma administración de empresas. En mi formación, pues digamos que yo no nací siendo docente, yo vengo del sector privado. Cuando me gradué, o cuando terminé mi pregrado, empecé a trabajar en el área de la Secretaría de Ciencias de Negocios, en una empresa textilera, Iles Ophnes, allí estuve en el área cinco años, en el desempeñamiento, haciendo el seguimiento, toda la parte de los clases internacionales, y todo lo que tenía que ver con el estudio internacional, más la parte aduanera, y de ahí pasé a una empresa, una gente de carácter internacional, de HL Yobal, allí tuve la oportunidad de desempeñarme en varios cargos, arranqué siendo en el área de logística y de toda la operación de exportaciones, luego pasé a hacer el cliente para Expo y para Info, y finalmente terminé en la parte comercial. Digamos que las dos áreas, o los dos trabajos que mi firma puede desempeñar desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista de la gente de carga, me han permitido como tener unas barras sólidas, en donde me permite a mis estudiantes contextualizarlos mucho entre la teoría y el entorno real, tratar de minimizar la brecha que existe entre lo que está en los libros, entre lo que está dentro de toda la planeación que tiene de las asignaturas para llevarlos a un entorno real y que ellos puedan vivir de antemano. También, a través del programa y a través de varias actividades, especialmente en el proyecto de grabación, se muestra que me dice, pues tengo la oportunidad de dar consultorías, pero también por parte ya particular, pues doy consultorías en temas logísticos, en temas de muerto exterior, y afilios. Bueno, lo que, digamos, me quedaré aquí para contarles un poco de mí es para hablarles sobre un tema que nos está afectando mucho. Hablamos, venimos casi 30 años hablando de globalización, venimos hablando de cadenas globales de valor, y con el tiempo eso se ha afianzado mucho y con el tiempo también se ha podido darle una hoja a eso. Pero digamos que como todo en el ámbito internacional estamos, en todo de la globalización no iba a ser ajena eso. Resulta que son muchos los factores que en este momento están llevando a que la globalización sea re-igual, o sea que nos hemos visto abiertos a algo que no habíamos vivido, que nuestra generación no había vivido como es una pandemia, pero no solamente la pandemia. Se han venido dando varios conflictos comerciales que han acarreado, pues fuera de guerras comerciales, como la de Estados Unidos y la China en 2018, tenemos en la actualidad algo que nos está afectando claramente que es la guerra de Ucrania y Rusia. Digamos que esto, y los conflictos que vienen también de Iván-China y todas las relaciones que se están generando, han hecho que el escenario comercial esté marcado por esto, y pues algo que no es ajeno a esos aspectos son las cadenas globales de valor. Digamos que, infortunadamente en este momento y con estas situaciones que nos vienen dando, nos ha permitido ver qué tan vulnerables son las cadenas globales de valor en el marco de la globalización. Podemos decir que dos años de aislamiento han hecho que las empresas vuelvan a ver más bien, o sea, que hagan una introspección y miren hacia su interior y reevalúen lo que están teniendo en este momento. Revisen sus procesos malocapitativos, revisen cómo era cadena de ministros, cómo le han venido manejando, y pues digamos que en aras de no abrirse o de no seguir con esa apertura tan grande en búsqueda de bajar costos y de mejorar la rentabilidad, lo que han hecho es optar por una estrategia que también ha venido después de la pandemia a tomar mucha fuerza, como es el shorting, o la localización de la producción en países cercanos. Digamos que esto ha ganado mucha fuerza y ha permitido que las empresas sigan manteniendo lo que buscan, que es acortar sus costos, mantener su utilidad y pues digamos que de alguna manera aceptar, no mandar tan lejos sus procesos ni más cercanos y mantenerlos en una forma central. Bueno, entonces acá para entrar en materia de Nurturing, que es la concentración de las cadenas regionales de valor, queríamos resaltar este acontecimiento o un recordatorio cuando empezó el conflicto entre China y Estados Unidos y en las restricciones tributarias con las que empezó el gobierno de Trump hacia China, donde impuso tasas de más o menos el 10% al 25%, algunos productos súper significativos como el acero, desde China, ¿verdad? Y luego empezó a sacar públicamente un listado de productos provenientes de China que tenían también restricciones o altas tasas arancelarias como los productos que hacen parte de los electrodomésticos, que sabemos que mundialmente son productores de este tipo de bienes. Y China claramente no se quedó quieto, ¿verdad? Y también puso o impuso barreras arancelarias a más o menos 106 productos norteamericanos de Estados Unidos, entre los cuales puso una tasa impositoria del 25% a productos como las ollas, los automóviles y los aviones donde Estados Unidos es fuerte y entre ambas restricciones de lado y lado fueron más o menos 50 mil millones de dólares los que se perdían. Y luego empezamos a ver también la dinámica de las negociaciones y hubo un cierre protocolario de esas negociaciones, sin embargo, la tensión quedó y empezaron a haber unos cambios económicos no solamente en Estados Unidos, sino también en China, que vamos a ver aquí más adelante, donde hay una alineación geopolítica de las cadenas de valor, que era lo que les explicaba un poco ahora. Ya los gobiernos y las empresas a la hora de invertir también tienen muy en cuenta la afinidad política que hay entre los gobiernos a los cuales ellos van a llegar o también una dinámica que se está reevaluando es que antes, más o menos antes de que pasaran estos cinco años, los gobiernos tenían unas normas o unos beneficios para la atracción de inversión extranjera a sus locaciones y eran para todos. Entonces, digamos, beneficios sedutarios para empresas manufactureras, confección y moda, ese es el beneficio si contratan más de 100 personas en temas de renta, por ejemplo. Y resulta que ahora la nueva tendencia es que debido a esta nueva geopolítica o este relacionamiento internacional, debido a la última guerra que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, los gobiernos han empezado a poner restricciones y beneficios de acuerdo a la procedencia de la inversión. Entonces, por ejemplo, si yo soy el mercado estadounidense, el gobierno estadounidense, voy a poner restricciones ilimitantes a la inversión que llega a China para que se disminuya. Pero en cambio, como estoy buscando fortalecer mis relaciones con México, le estoy dando todavía más beneficios a las inversiones o a las negociaciones internacionales que se están dando. Entonces, esto es un escenario que vale la pena replantear y reevaluar porque realmente estamos ahora mismo en un punto coyuntural. Ahora, nada es lo que parecía ser hace dos años o cinco años y adicionalmente estamos viviendo los efectos de la post-pandemia. Apenas los estamos viviendo, no era inmediatamente la apertura de las barreras o de las cuarentenas o de las restricciones, sino que apenas lo estamos viviendo. Pero aquí quise poner un, bueno, aquí, como ustedes lo pueden leer, el 70% se puede decir que el mundo está siendo de un gobierno democrático mientras que el 30% no lo es. Sin embargo, aquí puse un ejemplo que es lo que está pasando actualmente entre Estados Unidos y Venezuela, que no sé si lo saben, pero Venezuela siempre ha sido un gran productor de petróleo para la región, pero como su gobierno es de izquierda, en años anteriores los gobiernos americanos le han puesto todas las barreras para que ellos no puedan surgir económicamente debido al régimen autoritario que tienen. Sin embargo, ahora con la guerra de Rusia a Ucrania, pues todo esto ha cambiado porque sabemos y estamos viendo una crisis energética mundial que no solamente está dada con la guerra sino con los efectos del cambio climático. Entonces, acá, si bien los gobiernos empiezan a alinearse de manera natural con los que son de su misma línea política, existen excepciones como la que estamos viendo, entonces ahora ya podemos ver que Estados Unidos está dando ciertos beneficios a la población de Venezuela o a las empresas venezolanas porque está buscando renegociar con un país que es mucho más cercano territorialmente de Estados Unidos y que podría llegar a negociar para controlar los precios de sus productos petroleros. Entonces, acá viene un tema y es el tema de la sostenibilidad del comercio exterior que acá es donde voy a empezar a desligar lo de Risaralda y es que hay un aumento en los costos de combustibles fósiles pero también está dado que desde el 2014 aproximadamente los combustibles convencionales que conocemos toda la vida del petróleo, del gas, del carbón llegaron como a su punto máximo de productividad por decirlo así pasamos como de un millón de barriles al día a 120 mil algo así como para ver la diferencia porque ya no tenemos la misma cantidad de recursos naturales que teníamos antes porque lo hubiéramos ido agotando y ahora hay como una aceleración por la explotación de lo que queda en varios de los países ricos en este tipo de productos porque creen que en muy poco tiempo no van a ser para nada productivos lo cual también tiene un daño climático y tecnología peor del que ya estamos viviendo entonces acá hay un aumento de esos precios y una desaceleración de la producción de los mismos entonces uno se hace unas preguntas en términos de cómo vamos a hacer que los negocios las inversiones y el comercio exterior sea sostenible en términos de el cuidado del medio ambiente en términos económicos en temas sociales entonces aquí nosotros encontramos varias teorías donde dicen que América Latina o Latinoamérica y el Caribe van a ser las regiones con mayores oportunidades porque si bien estamos también viviendo los cambios o los efectos del cambio climático tenemos la manera de resolverlo a través de temas como la huella de carbón tenemos la manera de reivindicarnos todavía con el medio ambiente y no tenemos digamos que los traumatismos en temas de tierras en temas de estaciones que tienen otros países como por ejemplo los europeos o norteamericanos entonces acá viene una oportunidad en medio de todo este caos para regiones como Colombia para países como Colombia y para regiones como la nuestra que es la Isaralda ¿por qué? básicamente porque nosotros tenemos un suelo vivo y un acceso como a producción de alimentos toda la época del año tenemos acceso al agua que es muy importante y a tierra que es arabe porque podría ser que no tuviéramos esa posibilidad y en Latinoamérica pues hay unas ventajas en términos de lo que venía hablando de la explotación de las energías convencionales y es que más o menos por ejemplo en países como el colombiano desde el 2014 viene atendiendo el gobierno con nuevas leyes y normatividades que le invitan a las empresas a que inviertan cada vez más en energías limpias entonces si ustedes ven esta información acá Latinoamérica le lleva ventaja mucha ventaja a Asia y a Europa en términos del porcentaje de la energía que produce que limpia y si lo ven en la parte de los países pues como estamos viviendo la relocalización de las inversiones y la reubicación de las cadenas de valor y estamos hablando que Estados Unidos es uno de los países que mayor consumo tiene en el mundo y nosotros estamos cerca de ellos pues esto nos está dando muchos beneficios a la región ustedes pueden ver ahí países centroamericanos como Costa Rica y americanos suramericanos como Colombia y como Paraguay donde por ejemplo nosotros tenemos aproximadamente el 71% de nuestra energía limpia es decir los gobiernos hace ya varias décadas han venido trabajando e incentivando la producción de energías como principalmente en Colombia la hidráulica la solar o la fotovoltaica la eólica además de que estamos impulsionando en otras como la de la biomasa y la que proviene de los mares bueno entonces de acuerdo el marco interamericano de desarrollo él dice los países de latinoamérica con mayor potencial de recibir esa nueva inversión extranjera que se está relocalizando en el mundo por la dinámica que estamos viviendo son Costa Rica y Colombia claramente que aquí voy a hacer un super asterisco porque nosotros acabamos de cambiar de gobierno y nuestro gobierno cambió radicalmente en términos de lo que venía siendo los últimos 20-30 años y esto genera una inestabilidad jurídica no sabemos si va a durar dos años o va a durar cuatro años pero aparte de ese asterisco Colombia lleva décadas preparándose y siendo un país que es la puerta de entrada a Sudamérica donde le ha dado garantías a la inversión extranjera y donde hemos surgido económicamente gracias a la inversión extranjera en términos de empleabilidad que trae el tema del consumo y la inversión entonces según el banco interamericano de desarrollo y según el potencial exportador Colombia y Costa Rica somos los países con mayores fortalezas para repotencializarlos en esta nueva reubicación de las inversiones aquí también pueden ver que nosotros con esa primera diapositiva de la tierra o la biodiversidad nos trae a que nosotros estamos siendo una de las principales dispensas de alimentos del mundo que si vamos y vamos a las proyecciones va a haber escasez de agua va a haber escasez de energética va a haber escasez de alimento vamos a entrar en un caos total pero seguramente que nos vamos a ir rediseñando nuevamente a lo que viene entonces de acuerdo a esto pues la región si pueden leer ahí pues tenemos de los productos principales que consumimos en el mundo y que hacen parte de la dieta casi que en un gas como el tema de los cereales el tema de las frutas el tema de las carnes el tema de los aceites entonces tenemos una participación importante en ser dispensa para el mundo y acá por el cambio climático y la crisis energética de acuerdo a las normatividades que por ejemplo ha adoptado Colombia en los últimos años hay beneficios que ya les voy a explicar que vienen desde lo tributario hasta la exoneración de otro tipo de actividades pues como se ha venido trabajando en energías limpias tenemos que a 2050 estamos hablando de casi 20 años posiblemente Colombia va a ser el cuarto país en el mundo con la generación o producción de hidrógeno más económica entonces es una energía limpia que tiene un efecto muy bajo en daño colateral al ecosistema entonces acá ustedes pueden ver que por ejemplo nosotros en la región latinoamericana somos el único país con incentivos hacia la producción de energías limpias o hacia el uso de energías limpias para la producción de bienes entonces acá tenemos por ejemplo uno muy importante que es exoneración en el impuesto de renta que básicamente casi que es el 50% de los impuestos que paga una empresa en Colombia y acá tiene hasta el 50% de exoneración en este tributo hasta por 15 años y si van a importar mercancía para el uso o producción de este tipo de energías también están exentos de IVA por una cantidad de año por un 0% y si lo comparamos con países significativos de la región como Chile y Brasil que han sido bastante fuertes económicamente en el pasado pues tenemos una ventaja competitiva y acá simplemente no sé si se alcanza a leer qué tengo con ustedes en temas de fuentes no convencionales de energía el gobierno colombiano ha venido trabajando en dar incentivos a aquellas empresas productoras de energías limpias que venden al consumidor y dar esa energía y también a empresas que están usando sus proyectos productivos de manufactureros energías limpias beneficios e incentivos hasta por 15 y 20 años entonces aquí como para ir también aterrizando tenemos lo que es el régimen franco en Colombia estas son unas zonas especiales que ha creado el gobierno para la atracción de inversión con miras al comercio exterior al tema de exportaciones e importaciones básicamente y nosotros tenemos dentro de los proyectos del régimen franco procesos donde cuando hay uso del hidrógeno como materia prima hay unos beneficios adicionales que damos a los inversionistas entonces esto ha sido como una ventaja competitiva que ha ido sembrando el país y por ejemplo para el caso del tratado libre de comercio que tenemos de manera bloque regional en Sudamérica con la Unión Europea tenemos unos beneficios para ser uno de los proveedores de posibles energías alternativas para el continente entonces acá adicional a que podríamos ser el cuarto país en el mundo pues seríamos el primero en Latinoamérica con una producción de hidrógeno más económica o sea energías alternativas donde pasaríamos de 2 dólares con 30 centavos más o menos a 1 dólar aquí solo para poderlos aterrizar en Colombia tenemos los que están en colores verde azul amarillo básicamente ahí es donde se da el desarrollo económico del país que es como al interior del país y a la costa más hacia el norte y tenemos aproximadamente 122 son como parques logísticos denominados zonas blancas donde están ubicadas empresas tanto nacionales como internacionales que tienen estos beneficios tributarios y en nuestra región Risaralda tenemos una de esas zonas francas que es un centro logístico con no sé cuántas empresas tendría ahora unas 30 empresas que dinamizan el comercio exterior en la región y básicamente se dan por la locación que tenemos como país puerta de entrada a suramérica y como región que estamos en el centro occidente del país que lo llamamos el corazón voy a saltarme este video no sé cómo estoy de tiempo realmente ok ok este dura cinco minutos este es un video que nos hacen mi profesor en económica del programa soy dociente del programa de institución internacional de la fundación universitaria de la ciudad perina de Colombia soy de formación en economía industrial empregada tengo una especialización en desarrollo y desarrollo humano y una maestría en economía y en el programa soy dociente encargado de la área económica de las máticas que tienen que ver con economía y de las máticas que tienen que ver con investigación y dentro de precisamente dentro de esas áreas que estamos con muchas pues tenemos una materia que se llama integración económica y dentro de esa materia pues digamos que el tema principal es el análisis de la globalización y he querido pues usar como punto algunas noticias que han salido últimamente acerca de esta revaluación que se está haciendo de los procesos globalizadores teniendo en cuenta sucesos como la crisis del 2019 y la crisis del COVID de la crisis del 2019 y últimamente la guerra entre cruce y el plan procesos estos últimos dos de COVID y la guerra y ha generado grandes problemas a nivel económico en otras partes del mundo en especial por lo que tiene que ver con los problemas de inflación estamos viviendo unos procesos inflacionales grandes en la mayoría de las economías y actualmente digamos que se buscan soluciones por parte de los bancos centrales como digamos entre los reguladores o los entes que van a las políticas monetarias de los países tratando de buscar una solución vía herramientas como el manejo de la tasa de interés pareciera ser que en el momento esta herramienta no ha funcionado muy bien lógicamente el co-político monetario se tiene varias herramientas para combatir esto pero parece que todavía no ha dado y porque es importante eso recordemos que la invasión es uno de los factores uno de los problemas más graves que puede tener una economía es un tiene efecto directo sobre el ingreso de las personas disminuyendo ese poder de compra que tienen y de alguna forma cuando se disminuye el poder de compra pues esto va a aumentar directamente el crecimiento de los países y de ahí que el interés en solucionas problemáticas como esta pues sea primordial que los gobiernos den máxima prioridad porque de parte de esto se puede en los problemas sociales delante de los sectores puede llegar a aumentarse obviamente las brechas existentes de recursos pobres que la gente que tiene menores niveles no puede acceder a sus servicios básicos a la alimentación a muchas cosas debido al incremento de los precios para nuestro país acá a salir el dato y a septiembre de este año se robó en 11.4 que eso no se veía hace más de 20 años acá en el país y uno de los principales reemplos que están dando la la inflación son los alimentos y eso y el problema de los alimentos está muy ligado a los problemas de conservación de abonos y de químicos para preparar los abonos y muchas cosas que necesitan el sector que pues para nuestro país provienen de esos lugares de como Rusia como Ucrania y pues a un lado el problema que se trae de los contenedores pues digamos que esto va a a a el incremento de la inflación lógicamente no se le puede echar pues toda la culpa a eso porque hay procesos internos dentro de las economías que también ayudan a a que esta problemática cerrada pero de todas maneras una parte importante sería esto y ahí que de alguna forma se esté pues no quiero decir que por la impasión se esté pensando la globalización como tal sino que todos sus problemas han traído a colación ingresos y en verdad los procesos globalizados como se ha manejado durante toda su existencia desde que empezamos con los procesos fuertes de globalización y entidad en económica en realidad si si son lo suficientemente fuertes para soportar problemáticas como las que se están viviendo y que ocasionan problemas de este y problemas como la impasión que percutile la baja de algunos sectores esa baja puede a su vez llevar a que se desvanezca de reproducción y el problema puede empezar a darse con otras variables tecnológicas que se trabajan pues en cada uno de los gobiernos entonces se está trabajando en todas partes del mundo en nuestro país y aquí en nuestra región también se está trabajando de ellas para tratar no solamente no le podemos dejar con la responsabilidad a cada interés a ver si ella es capaz de reducir los vía consumo los sin desintegración en el país en las familias también como por ejemplo quitar algunos aranceles a las importaciones para que los precios no se vean tan afectados y tiendan de alguna forma también la disminución de la inflación entonces son muchas familias que los los gobiernos y los bancos centrales pueden tomar esperaremos a ver qué pasa por ahora pues seguiremos de alguna forma esperando los resultados de los efectos que tenga la disminución de la tasa inter de esta parte de los bancos centrales esperando pues que la climática reduzca y que digamos el público en general no será tan afectado con la disminución de su problema física les agradezco mucho un saludo un corazón muy grande de la dimensión en Colombia y muchas gracias por su atención feliz y más para todos entonces acá yo quiero hacer como un pequeño alto antes de continuar con esas bondades que tenemos en la región y dándole como un filo positivo a todos que están negativos que están pasando y es por ejemplo el fenómeno que están determinando ahora nuevamente los economistas y es la globalización como que la globalización va hacia abajo o va demasiado lento el crecimiento que habíamos previsto en años anteriores de lo que nos iba a traer este fenómeno y básicamente pues está dado como en dos grandes jugadores que son China y Estados Unidos porque ahora están digamos que mencionando que Estados Unidos está autoprovocando una recesión económica en su país para poder controlar el tema de la inflación porque nosotros es como primera vez en 20 años el nivel de la inflación pero para Estados Unidos es como el número por ciento ahora y es la primera vez en 40 años que tienen una inflación tan alta entonces como Estados Unidos tiene la ventaja de su tasa de su de su moneda tan fortalecida en comparación del resto de los países del mundo todo lo que él vaya a hacer al interior de su economía nos va a afectar casi que negativamente al resto que somos un poco más o un poco menos potentes que ellos entonces ahora está como la acusación de que ellos están autoprovocando esa recesión económica y lo que están haciendo es lo que decía el propio aumentando las tasas de intereses para disminuir el consumo pero con la intención de disminuir los precios porque en la medida que disminuye el consumo pues la oferta va a tener que bajar los precios porque nadie está consumiendo pero entonces cuando uno se va al lado de China que ha sido como la gran fábrica del mundo durante muchos años con su política de cero COVID que es algo que olvidé mencionar anteriormente pues lo que ha hecho es disminuir la producción interna disminuir el consumo interno ellos no están sufriendo tanto de la inflación o del efecto inflacionario en este momento pero se está desacelerando su economía porque no hay consumo porque está encerrada porque la producción está más o menos a media con todas las restricciones de cuarentenas y demás que le han puesto a sus empresas y ahora mismo está viviendo como un efecto súper fuerte en su sector inmobiliario que recordemos que el sector inmobiliario es quien generalmente mueve o dinamiza la economía del interior de nuestros países entonces como que estos dos efectos entre China y Estados Unidos por ejemplo a países como el nuestro nos golpea muy fuerte porque nosotros somos uno de los países que están endeudados en dólares entonces nuestra deuda en dólares cada vez crece y crece y crece más y por ende nuestros gobiernos tienen que aumentar la tasa de interés quienes estén endeudados tanto empresas como individuos pues se van a ver cada vez más alcanzados económicamente y el consumo en el interior de nuestros países va a disminuir entonces decía la OMC como que este año vamos a crecer el 3.5% se había previsto 3.7 a nivel mundial y para el otro año para regiones como la de Latinoamérica vamos a crecer solo el 1.7% entonces como un poco catastrófico pero viendo lo positivo de todo esto que es la relocalización de esas cadenas globales de valor o de suministro pues nosotros tenemos algunas bondades entonces por ejemplo en Luis Aralda acá un mapa de Colombia nosotros estamos en el centro occidente de Colombia que es aquí en la mitad estamos en la mitad de lo que nosotros denominamos el triángulo de oro porque estamos entre Bogotá que es la capital de Colombia Medellín y Cali que son los principales centros de consumo del país y adicionalmente hacia acá hacia la izquierda tenemos una salida al mar que es el puerto de Buenaventura que es uno de los más importantes de nuestra región y también tenemos acceso a los puertos que quedan en el norte del país y además estamos muy bien localizados porque son esos centros de consumo más o menos allí se localiza casi el 50% de la población de Colombia somos ya casi 50 millones de habitantes casi que tenemos acceso a unos 25 y adicionalmente se concentra más del 50% del producto interno bruto del país Luis Aralda aquí van a ver que es pequeño es una región pequeña nosotros solo participamos como en el 1.6% del PIB nacional nuestra población es más o menos el 1.8% que somos más o menos el Luis Aralda 1.200.000 de habitantes y las exportaciones per cápita para que se den una idea frente al mundo y frente a Colombia y Latinoamérica pues frente a Colombia solo exportamos la mitad de lo que en promedio se exporta en Colombia y en América Latina más o menos una sexta parte sale desde nuestra región y aquí ya como para ir terminando porque todos esos hitos que han marcado el comercio exterior estos últimos 5 años más o menos nos traen a nosotros unas oportunidades primeramente porque estamos cerca de Estados Unidos y es para nosotros una oportunidad seguir siendo uno de los principales socios económicos en la región para esta economía si ustedes ven acá nuestra mayor participación de exportaciones es Estados Unidos también están incluidos países como China porque nuestros entre nuestros principales productos de exportación están los desperdicios y desechos de cobre que iban principalmente para allá está también Japón está en economías cercanas como Venezuela México y Chile y tradicionalmente siempre hemos exportado café en nuestras regiones cafetera y ese sigue siendo el más de producto de exportación por las brilladoras que tenemos seguida de transformadores eléctricos porque nos hemos convertido en una región con una alta fortaleza manufactura y eso gracias a que hace más o menos unos 20 años el gobierno de la ciudad y la región creó estos instrumentos promotores para la atracción de inversión que son las agencias de promoción de inversiones de las regiones en nuestro caso se llama Investing Pereira agencia de promoción de inversiones de Vizeralda donde tuvimos un gran provecho de cuando las principales variables de atracción de inversión eran los costos de producción el talento humano y los incentivos tributarios ¿por qué? porque nosotros estamos ubicados en una región que es de tamaño intermedio a nivel nacional y tenemos muchas ventajas en costos en costos inmobiliarios en costos de talento humano y adicionalmente el gobierno y las empresas han ido capacitando a su talento humano para ser competitivos y cualificados especialmente en los sectores que se ven allí que son el agroindustrial el manufacturero y el de los servicios y adicionalmente tenemos políticas tributarias locales es decir el gobierno tiene unos beneficios nacionales pero adicionalmente nuestro departamento y nuestra ciudad tienen beneficios del orden de una alcaldía o de una gobernación por generación de empleo o por ejemplo como lo veíamos con las zonas blancas por utilización de energías limpias entonces para regiones como Bizaralda es una oportunidad como el nuevo cambio que se está dando aunque sabemos que va a ser un crecimiento lento de nuestra economía tenemos como proyección un crecimiento al interior de la región dadas las condiciones que tenemos en ubicación le decía yo a Juan que a nosotros dicen en Pereira del Pequeño Líbano porque somos el cruce de caminos obligado de casi que el 70 80% de la mercancía que se comercializa vía terrestre en Colombia entonces esa era como un poco la intervención no sé si hay alguna duda sino pues yo quería agradecer la atención de los que están acá presentes y de los que nos acompañan vía como otro ¿Alguien se ha dado alguna pregunta alguna duda? ¿De nada? ¿Alguien se ha dado una recomendación? ¿Alguien se ha dado online? ¿Vas con la online o voy a ir con la mía? La mía es referente al nuevo presidente Gustavo Pedro que antes has comentado que lleváis durante muchos años para el comercio internacional lleváis una trazabilidad pero que ahora podría cambiar ¿Sabes cuál podría ser su nueva política respecto a esto? Si me he tratado mucho en política pero bueno Sí sin ponerle pasión a la política como decimos nosotros más o menos llevamos unos 20-30 años en políticas que empezaron en el gobierno Uribe que creo que fue muy popular a nivel mundial luego seguimos con Juan Manuel Santos que fue también galardonado por premio de paz que creo que también se hizo un poco popular a nivel mundial y luego por último el presidente Duque venía por la misma línea ¿Cierto? Y venían por líneas de estrategias de relaciones internacionales muy fuertes para bueno sobre todo ubicadas como en el marco de la diplomacia para la creación de los tratados de libre comercio que en algún momento fueron un poco difíciles de llevar con la población y el empresariado colombiano porque consideraban que era una desventaja ahora se dan por las ventajas que tienen el cambio simplemente es porque venimos de un gobierno de derecha históricamente entramos a un gobierno de izquierda independientemente de si el presidente lo va a hacer muy bien o lo va a hacer regular el cambio es por la estabilidad jurídica inmediatamente el presidente actual empezó su postulación a la candidatura empezaron a frenarse muchas inversiones y no llegaron otras inversiones ¿Por qué? porque como desde él siempre ha sido político en nuestro gobierno más o menos unos 30 años siendo político siempre ha demostrado que está en contra de muchas actividades como los tratados de libre comercio y siempre ha querido que nuestra relación con vecinos como Venezuela sean un poco más fuertes independientemente de la ideología política que hemos tenido entre ambos países entonces más o menos es estabilidad jurídica él ahora está proponiendo un cambio en la reforma tributaria que todavía sigue siendo como no tan conocida porque todavía no ha sido como presentada formalmente pero entre los cambios que van a ver es que nosotros hemos tenido participación del gobierno en Ecopetrol que es una grande petrolera del país y el hijo que quiere dejar de seguir extrayendo petróleo eso de entrada marca una diferencia en la manera como se hacen los negocios sin querer decir que esto sea malo porque vamos hacia las energías alternativas también ha mostrado sus diferencias ideológicas con el gran mercado que significa para nosotros Estados Unidos entonces también nos pone como a tambalear un poco pero como decimos en Colombia el dicho al hecho hay mucho entrecho entonces básicamente es estabilidad jurídica lo que está generando y ahora bien no todos los colombianos tenemos todavía la claridad de cómo él va a hacer que nuestra economía mejore porque también está en una situación coyuntural donde venimos a una próxima recesión económica y tenemos un conflicto armado de hace más de 50 años entonces no sé si respondía a su pregunta perfectamente sí, online Domingo Vasco en Centroamérica los sistemas financieros bancas cooperativas inversores tienen un estatus de sobrevivir sin embargo han sido incapaces de crear programas para desarrollo y inversión hacia esta estructura productiva con una abundancia de recursos locales que podrían ser transformados para establecer productos como valor agregado cuál podría ser el futuro de esta condición y financiistas especuladores es como un comentario ¿verdad? sí más de ahí la duda pero no sé pues yo lo veo como más a modo de comentario realmente sí porque realmente lo que he visto en la nueva dinámica de esta relocalización de las inversiones es que va a ser muy positivo para los pobladores de Centroamérica porque países como El Salvador como Nicaragua estaban siendo muy excluidos de este auge económico mundial y ahora con esta relocalización de los negocios he visto que la inversión americana ha subido casi que al 100% en El Salvador también gracias a las políticas de seguridad que ha impartido su presidente por decirlo así que le da confianza al inversionista y en Nicaragua pese a que es un gobierno autoritario y opuesto al democrático también por el tema de dispensa de alimentos a nivel mundial entonces no sé yo siento que es un comentario pero más o menos es un diólogo que es un centroamericano listo muchísimas gracias más temas no no pues yo solamente quiero agradecer a Sayar de la Realina que está aquí en EUDE en Madrid pues su participación y lo interesante que ha resultado escucharla este rato porque nos ha nos ha subicado en un momento bastante crucial e importante en lo que estamos viviendo y también pues todo ese potencial que a veces nos queda un poco lejos el conocerlo con detalle Colombia no está muy cerca pero a veces el detalle está un poquito lejos pero ese detalle nos lo hemos acercado muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio y la atención muy amable muchas gracias gracias a todos gracias 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 gracias